Música ¿Qué tal están? Nos hemos venido hoy hasta este maravilloso patio andaluz para hablar con dos personas. Durante todos estos días estamos hablando mucho de Ucrania, estamos hablando mucho de la guerra que en Ucrania se ha desatado por esa invasión rusa. Y en Aguilar pues hay mucha solidaridad y nos hemos encontrado con la solidaridad de esta familia que vive en la calle Los Pozos y que ha acogido y ha traído durante estos días de bastante penuria en Ucrania a dos personas. Estas dos jóvenes que tengo aquí a mi lado que se llaman Seinia y Eugenia y que nos van a contar sobre todo Seinia un poco pues cuál ha sido su historia y cuál es el momento que están viviendo actualmente. Estamos viendo muchas imágenes de Ucrania. Las pocas personas que a lo mejor no sabían dónde estaba Ucrania, por desgracia, ya han puesto a Ucrania en el mapa y están conociendo con muchas de las historias que se están produciendo y muchas de las vidas que se están truncando por culpa de esta injusta guerra que se ha desatado en aquel país. Así que yo voy a saludar a las dos, aunque vamos a hablar sobre todo con Seinia, pero también saludamos a Eugenia. Hola. 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 Hola también. Hola. Vamos a hablar sobre todo con ella porque hablan mejor español, ¿no?, que Eugenia. Eugenia. Seinia, cuéntanos un poco. ¿Cuál es la relación que tienes con esta familia de Aguilar? Pues la primera vez que yo vine a esta casa con 11 años. Antes había un programa de traer a los niños para pasar verano aquí en España. Y hemos venido con mi hermana. Así conocimos la familia y ya es una parte de nuestra familia también. Y veniendo todos los veranos, nos pasamos aquí todo el tiempo con la familia. Y bien. Pues, ¿cuántos años habéis estado viniendo aquí? Creo que 22 años. ¿Está feo si te pregunto la edad? Tengo 32 años. O sea que desde los 11, en relación con esta familia de Aguilar, las dos hermanas venían ahí, ¿no? Sí. Tenemos otra hermana más. Sí. Ahora está en nuestro país, Ucrania, con su marido, porque los hombres no pueden salir. Y ahora viven cerca de la frontera. Por si pasa allí algo, ella puede salir. Y seguramente cuando veníais aquí a España, no aquí a Aguilar con esta familia, eran unos veranos felices. En Ucrania se estaba a gusto también porque se estaba viviendo bien. Aunque, por lo que nosotros vemos, en Ucrania desde hace años hay ahí cierta problemática con Rusia, ¿no? Ya, creo, ya ocho años que tenemos problemas con Rusia, pero antes eran en la frontera más pegada a Rusia. Durante ocho años había una guerra, pero ahora estamos en guerra en todo el país. Estamos viendo muchas imágenes en la televisión. Ahora, por los medios de comunicación se cuenta casi todo, no al minuto, y estamos viendo muchas imágenes. ¿Cómo fueron esos primeros momentos? ¿Dónde vivíais vosotras, no? ¿Y cómo fueron esos primeros momentos en los que dijisteis, la guerra está aquí? Pues me he levantado a las cinco de la mañana por causa de unos bombardeos. Como trabajo, vivo en la capital. Y al levantarme a recoger un poco de mis cosas, fui a mi ciudad, donde viven mis padres. Se llama Bucha. ¿Y en la capital, cuando nos dices, en la capital del país vivías? Sí, pero son media hora, no es nada. Y fui con mi compañera de piso a mi casa, donde hemos pensado que va a ser todo más tranquilo. Pero al final en Bucha fue el, creo que el peor momento, o no sé cómo decirlo. Que fue muy, con mucho miedo, porque ya casi no hay ciudad, que han bombardeado todo. Y hemos pasado dos semanas con mi hermana, casi no salimos del sótano. Había días buenos, había días malos. Y estamos hablando de que Bucha es una ciudad grande, ¿no? Que no es una ciudad muy pequeña, ¿no? Sí, es bastante grande. Pero todo fue como una pesadilla. ¿Quién no ha pensado que eso va a pasar en Ucrania o, por ejemplo, en Ucrania? Desde que empezó la invasión rusa, ¿no? Hasta que esos bombardeos se dejaron caer en Bucha, ¿no? ¿Creíais que ahí la cosa iba a llegar a tanto? ¿Creíais que iba a ser tan gorda esta guerra? ¿O pensabais que se iba a solucionar antes? Bueno, en primer día pensamos que eso va a solucionar en dos, tres días. O sea, que hemos tenido una esperanza así. Que eso no va a llegar a este punto. Pero al pasar una semana, ya se complicó la cosa. Y creo que en diez días hemos pensado a salir. Pero mis padres no han querido dejar su casa. Como mayoría de los vecinos que tenemos. Que son mayores y nadie quiere dejar la casa. Y en un día de Corredor Verde, hemos salido a la capital. Y desde la capital fuimos a frontera con Románia. ¿Cómo se plantea, ¿no? Una familia decir, nosotros nos vamos a ir y allí se queda parte de la familia, ¿no? ¿Cómo es ese momento, ¿no? De tener que decidir, me voy aunque tú te quedes aquí, ¿no? Eso fue lo más duro. Dejar a su familia allí. Y esperar una llamada, un mensaje todos los días. Porque no hay ni señal. Hay que subir al segundo piso y buscar alguna señal para mandar, por ejemplo, un mensaje. No hay luz, no hay agua, no hay gas. En la casa de 3-4 grados. Hemos dormido también así, con 3-4 grados, pero junto con la familia. Y ahora solamente me levanto y espero una llamada, un mensaje. Intento llamar muchas veces durante el día a mi madre para hablar, o sea, dos minutos. Para saber que está bien, que está viva. Porque vosotros dos os habéis venido. ¿Qué parte de la familia tenéis allí? Y háblanos un poco, ¿no? De qué familia se ha quedado allí. Se ha quedado mi madre, mi padre, mi abuela y una hermana más con su marido. La hermana con su marido está cerca de la frontera y el resto de la familia en mi ciudad. Las personas mayores, como nos dicen, no se quieren salir de su casa, ¿no? Quieren quedarse allí aunque vean que el peligro es grande. Sí, la verdad que no quieren ni dejar ni sus animales que tienen, ni casas, porque también ahora hay muchos robos, abren los pisos, entran, roban, roban las tiendas, que tampoco todos los supermercados, las tiendas que hemos tenido en nuestra ciudad, ya ni trabajan, ni hay nada. La gente roba todo para sobrevivir. Estamos hablando de que, nos dices, por ejemplo, de que en la ciudad no hay agua, bueno, no hay luz, no hay gas. Las tiendas prácticamente ya no hay... ¿Cómo sobreviven las personas allí? Pues, mayoría de las personas tienen su huelto. Tienen patata, tienen algunas verduras y, bueno, y la comida, por ejemplo, las gallinas, también hay un poco de eso. Y eso, que no hay nada más. Por ahora sobreviven y hay comida. Estamos últimos días intentando contactarnos con las que rojan para que traen algo de comida para nuestras vecinas, incluso a nuestras familias también. Y también hay gatos, peros, que necesitan comer, y los humanos. Y las personas mayores, por ejemplo, de la edad de tu abuelo, ¿no? De tu abuelo. ¿Cómo están viviendo la situación? ¿Ellos qué dicen cuando ven lo que está pasando? Pues, mi abuela... decía que no imaginaba nunca en su vida que eso iba a pasar con nosotros. Que ya nació después de la Segunda Guerra Mundial y también pasaban hambre. Y dice que nunca imaginaba que mis nietos van a pasar eso. Y están viviendo muy mal. Pero son fuertes. Porque todos los días dicen que todo está bien, que todo va a acabar y regresamos a nuestra casa con nuestra familia. ¿Cómo ha sido durante estos años, no? La relación entre las personas de Ucrania y los rusos, ¿no? ¿Ha habido mala relación? ¿Más o menos la gente se lleva bien? Y ahora esto es una invasión que ha llegado sin saber muy bien por qué. Pues, tenemos una familia en Rusia también. O sea, que es nuestra parte. Que viven mi abuela de mi padre, sus hermanas, que son de Rusia. Y hemos llevado siempre muy bien. Incluso ahora nos escriben también preguntando si estamos vivos. Sí, no contamos toda la historia que está pasando con nosotros ahora. Pero preguntan si estamos vivos. Y, bueno, que también tengo muchos amigos de Rusia y nadie cree en eso. Que, por lo visto, en las noticias no dicen la verdad. Ocultan todo. Y, bueno, tampoco ahora hablo mucho con los amigos de Rusia porque tienen miedo. Las personas que viven en Rusia no están conociendo la verdad y también tienen miedo a lo que les pueda pasar si los ven que contactan con vosotros. Eso sí. Porque también los soldados pueden quedarse, por ejemplo, con mi móvil y al revisar todo me pueden detener. Y eso es lo mismo pasó con mi padre. Al acompañar a mi y mi hermana para dejar nuestra ciudad para dejar nuestra ciudad le detenieron. Revisaron todas las cosas que tenían, los documentos y se ha quedado con su móvil. Han dicho que no hay nadie en su móvil pero que van a romper para que no llame a nadie. Y de ahí puede venir también que cada vez sea más difícil contactar con las personas que están allí, ¿no? Es muy difícil porque, por ejemplo, hoy por la mañana no he podido contactar con mi madre que no hay señal. Estoy llamando durante una hora no hay señal, no hay señal. Y alguna vez se me escribe un mensaje diciendo llámame. En ese momento le dice que hay señal y lo llamo. Pero es muy difícil de no saber, de levantarme y no poder hablar, de no saber nada. Cómo han pasado la noche, si está todo bien o hace falta pedir ayuda, algo. Es muy difícil. Seinia, vemos imágenes en la televisión de personas que se refugian en los sótanos de las casas con mucho frío. Hemos visto que ha estado levando durante muchos días con mucho frío. ¿Qué sensación tienen las personas cuando están allí escondidas sin poder ir a ningún sitio y a expensas de que caiga una bomba? ¿Qué sensación hay? Pues yo me sentía en un sótano segura. Hasta incluso no quería ni salir, ir a mi casa y dormir porque me daba miedo. Escuchaba bombarderos aunque son más lejos, pero te levantas por la noche y por la noche tienes miedo y directamente voy al sótano porque si bombardean cerca sí o sí hay que ir corriendo al sótano. vemos imágenes en las que los bombardeos afectan a bloques de viviendas de personas civiles que viven allí hemos visto imágenes también en hospitales hasta esa crudeza llegan los bombardeos hasta afectar a personas que no están luchando y vemos a los cadáveres así de esa manera. Sí, es verdad que bombardeen los hospitales colegios incluso las viviendas de personas normales y por eso no podemos hacer nada y tengo la esperanza cuando bombardean un bloque de vivienda que no haga a nadie el daño que siempre estoy rezando para que la gente trabaje en el sótano para estar más seguros para vivir y quedarse vivos. Zenia, en Ucrania hasta que llegó el momento de la guerra cuéntanos un poco cómo se vivía una vida normal una ciudad con su vida normal con su trabajo con todas las cosas como en Europa ¿no? Pues sí en los últimos años Ucrania parecía mucho a Europa había muchas tiendas teatros cines no sé muchos shopping construía muchos bloques de vivienda y sentimos felices llevando una vida normal una vida sencilla con su trabajo con sus amigos saliendo celebrando cumpleaños aniversarios era una vida bastante feliz y bueno y ahora damos más cuenta que la felicidad en cosas sencillas solamente a la guerra ¿conoces de cerca a hombres que estén luchando que lo hayan llamado para la guerra? no no conozco tengo muchos amigos que son soldados que ayudan que compran para los soldados que ayudan a las personas mayores pero que están en guerra hemos visto también imágenes desgarradoras cuando se están trasladando a personas incluso personas muy mayores para intentar llevárselas de los sitios en los que viven son imágenes muy dramáticas cuando vemos a personas mayores intentando atravesar un río porque el puente ya no existe ¿no? he atravesado el mismo río ¿sí? sí porque a las personas mayores hay que ayudar mucho ellos también quieren vivir y quieren vivir bien ahora en nuestros cuidados en cuidados que están cerca de aquí no hay señal y mayoría de las personas mayores no saben que se puede salir dan un corredor verde no sé cada tres días más o menos y las personas mayores no saben si hay algún voluntario que pasa por su casa diciendo que hoy se puede salir sale pero si no pasa nadie siguen en su casa son imágenes que estamos viendo todos los días en la televisión ¿qué esperanza tienes de cuál puede ser el final de este conflicto? ¿qué crees que puede pasar? en verdad no tengo idea que pueda pasar pero lo único que quiero que se acabe eso y poder regresar con mi familia o sea que no me importa mucho el final sí yo quiero que mi país existe más adelante pero ahora quiero que la guerra se acabe para poder ver mi familia para poder ver mis amigos que me están ayudando también mucho que con quien puedo hablo todos los días pero quiero que se acabe eso porque es muy difícil y a mí me gustaría ponerlo de manifiesto ¿no? a las personas que nos ven que hoy estemos aquí sentados por ejemplo las personas que estén disfrutando aquí en Aguilar o en cualquier sitio así tranquilamente y que de un día para otro cambie la situación tanto que tengas que irte a otro país sí por ejemplo yo siempre recuerdo el día antes de la guerra ¿cómo fue ese día antes de la guerra? pues fue yo pensaba que fue un día normal pero es más de normal me fui a mi trabajo que lo he hecho todo bien hablé con mi madre como siempre fue con los amigos con las amigas hemos salido a cenar regresé a mi casa y fui a dormir pero es una cosa sencilla sencilla y hemos hemos sido felices en ese día hemos pensado en futuro en mañana qué vamos a hacer a dónde vamos a con quién pasamos el día y de repente nada solo pensamientos más alegres que eso se acaba que podemos volver a la normalidad sí no vamos a ser las personas de antes pero por lo menos con su familia y con sus amigos y en esos días cuando ya te planteaste venirte cómo fue ese momento en el que te pusiste en contacto con la familia de Aguilar no sé si llamaste tú si llamaron ellos si dijeron qué queráis hacer cómo fue eso pues al pasar del río la primera persona que he llamado fue la concha y he llamado para decir que salimos que estamos vivos y que y que estamos bien después después claro que llamé a mi hermana también que estaba en otra parte de Ucrania diciendo que vamos a dónde está ella fue un camino muy muy largo de de 14 horas en un autobús con las mismas personas que que somos también y al al llegar y al ver mi hermana no he pedido ni parar de llorar porque no he visto en dos semanas y le echaba mucho de menos también y en ese momento decidimos que tenemos que salir con la ingenia para que el resto de familia se quede más tranquilo si saben que estamos a salvos que estamos bien que estamos en una casa caliente fue lo primero para ellos por lo menos saber que estamos nosotros a salvos y fue una decisión correcta porque por lo menos allí ya puedo dormir bien ya ya estoy más segura aunque tengo pesadillas casi todas las noches pero estoy mejor que estaba en Ucrania y incluso mi hermana de ahí y fue una decisión muy rápida y en siguiente día salimos a Romania desde Romania hacemos un volo a Málaga y por fin ya estamos aquí porque nos enteremos bien la salida fue de esa manera a pie cruzando ese río a pie cruzando ese río nos ayudaron también los soldados para cruzar el río después subimos en el autobús y ya fuimos directamente hacia la frontera en la frontera nos paramos un día con mi hermana dormiendo en mi piso y para poder por lo menos aducharse porque dos semanas sin agua también es muy difícil y el siguiente día salimos a Romania también cruzando aquí la frontera que tardamos sobre una hora fue muy rápido cruzando a pie cruzando a pie sí ayudaba mucha gente en la frontera dando un té caliente un café un bocadillo había muchas madres solteras había muchas madres con niños incluso con recién nacidos que también eso duele mucho quien no puede acompañar su marido porque en la guerra es prohibido de salir a los hombres no pueden salir del país desde 18 hasta 60 años no pueden salir viendo como la gente llora porque tienen que dejar a sus familiares a sus maridos a sus hermanos de todo pero en frontera ayudan mucho incluso el transporte no tenemos que pagar nada hemos cogido un 30.000 sin pagar y sí la gente ayuda en lo que puede ayuda nos cuenta Seinia historias que casi que parecen de otra época porque yo me imagino ese momento de cruzar una frontera a pie que parece que estamos hablando de hace muchísimos años y eso ha pasado hace 8 o 9 días hace 7 días hace 7 días había también personas en el coche pero eso tarda un poquito más o sea que hay que parar incluso en fronteras de Polonia la gente estaba parado durante 24 horas para poder cruzar en coche la frontera y como fuimos por la frontera de Romania donde por ahora hay menos que cruzan a pie hemos tardado poco nos habla de que se deja atrás a sus padres a su hermana uno se deja atrás también sus cosas materiales sus recuerdos todas sus cosas a eso también se le tiene apego ¿no? ¿o no? ¿o en esta situación todo eso importa muy poco ya? en esa situación sí importa muy poco en la verdad no piensas en nada ni en cosas que te gustaba ni no sé ni en ropa ni en nada he cogido una mochila con documentos algo de ropa pero no es nada y no me importaba lo único que quería que mi familia es de la madre le pregunto esto a Seinia porque muchas veces tenemos mucho apego a muchas cosas materiales que a la hora de la verdad pues no importan lo que importa de verdad es la familia ¿no? y los amigos ¿no? sí lo más importante es la familia los amigos y las vidas eso es lo que importa ahora y tiene que importar siempre no las cosas materiales siempre puedes comprar otra cosa no sé y te va a gustar todo pero la familia y los amigos eso sí que importa mucho me voy a ir un poco unos años atrás ¿no? ¿te alegra hoy en día en el año 2022 de haber empezado a venir a Aguilar con esta familia hace tanto tiempo? sí porque ya ya es nuestra familia tengo mucho cariño a todos llamamos siempre no sé si hay una boda vamos a una boda incluso también vienen a nuestra casa y hemos vivido momentos muy felices también tristes pero había más felices y es mi familia también tenéis la suerte de tener dos familias ¿no? una allí y otra aquí ¿no? es una suerte que no ha regalado la vida pero sí es una felicidad de tener familia amigos y que te ayudan en situaciones así complicadas hablando con Seinia estamos viendo que como la vida misma llora ríe sonríe porque la vida pues tiene son sentimientos muy encontrados ¿no? por un lado la tristeza de lo que te has dejado allí por otro lado la alegría de lo que tienes aquí ¿no? es todo como muy complicado ¿no? sí es que un día tengo de todo me levanto con tristeza porque no estoy con mi familia pero al ver la cara de esta familia estoy feliz estoy feliz que ellos viven bien viven seguros y estamos con ellos después por medio día puedo sentirme un poco más triste también pero al hablar de alguien de mi familia otra vez me pongo más feliz y por ahora vivimos así a mí me gustaría que me recordaran nombres de personas de aquí de Aguilar que te acogieron en aquellos años y que hoy también están contigo solamente por conocer el nombre ¿no? aunque no sepamos nada más pero ¿cómo se llaman? El Paco Ana Conchi sus maridos de Conchi de Ana Cristian y Paquito también Angelita que ahora no está con nosotros pero tengo muchos recuerdos de ella también muy bonitos los maridos los maridos Araceli que también la veo que nos ayuda mucho nos anima toda la mañana que en fin que la familia entera son nombres algunos se quedan en el tintero nombres de personas de Aguilar que ahora están dando todo para que tanto Eugenia como Seinia estén a gusto por lo menos el tiempo que estáis aquí que ojalá no tenga que hacer mucho más ¿no? eso esperamos que todo se resuelva muy rápido y podamos regresar a nuestra casa pero de todos modos vamos a venir de vacaciones con toda la familia ¿en una situación normal como el viaje desde allí se vuela desde Ucrania hasta Madrid o hasta Málaga ¿no? ¿o no hay vuelo directo? sí hay vuelo directo a Madrid bueno antes siempre había vuelo a Madrid pero preferimos viajar a Málaga que es más cerca para llegar después aunque tenemos que hacer una escala pero así mejor queríamos estar aquí hoy además teníamos mucho empeño durante estos días de venir a ver tanto Eugenia como Aseinia que Eugenia la vamos a saludar otra vez por lo menos no sé un poquito de un poquito de español un poquito sí Eugenia sí ¿cómo estás viviendo estos días aquí en Águilar? ¿estás bien? sí está bien gracias como ven tampoco quiero ponerla en un aprieto para que no sepa cómo explicarse pero yo creo que con su expresión vemos que está bien ¿no? es una opinión sí por lo menos estamos más calmadas más a gusto y la familia ayuda mucho me decía antes ya vamos a ir terminando que incluso tienes pesadillas ¿no? sueñas con las cosas que han pasado allí ¿cuesta conciliar el sueño? ¿poco a poco vas ya tranquilizándote? sí poco a poco pero algunos sueños son como realidad me levanto y me parece que están bombardeando aunque ha pasado solamente mucho por la calle pero me levanto trato de ser más relajada de no pensar de no ver muchas noticias antes de acostarme pero algunos días pasa eso me levanto respiro digo no es verdad estoy más estoy a salvo estoy segura intento dormir otra vez por mucho que veamos en la televisión por mucho que no imaginemos lo que puede estar pasando es muy complicado de conocerlo de verdad ¿no? sí es un poco diferente vivir y ver cuando vives ya ya en la tele no es nada porque cuando vives ese momento tienes tanto miedo que me parece que la respiración te para y cuando ves la tele sí también tienes miedo también tienes mucha pena por la gente que están ahí pasando estos momentos pero no es la misma cosa pues que ojalá Seinia esta paz esta tranquilidad que tenemos en este patio ahora mismo que se oyen los pájaros que tenemos el sol que pronto sea realidad allí en Ucrania ojalá podáis venir con normalidad incluso tus padres que puedan ir y venir con normalidad y que te veamos un día ya en paz sin guerra en Ucrania y que nos vuelvas a contar que todo que todo está normal que la vida sigue sí eso eso esperamos todos los días que se acabe que se vuelva toda normalidad rezamos todos los días por la paz y esperamos que llegue ese día pues ojalá pronto Eugenia nos veamos de nuevo Seinia y digamos que todo esto ha sido un mal sueño eso esperamos gracias muchísimas gracias gracias